Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y es que aún queda bastante para que salga este jueguito el cual tanto estamos esperando pero oye, mientras vamos esperando, ¿por qué no sacarle absolutamente todo el jugo posible a la información que ya tenemos disponible en los internetes? Y en particular, ya sabéis que ayer salió información interesante sobre este jueguito en particular estas screenshots que estáis viendo por aquí así como posible información sobre sponsors relacionados con el juego sobre cómo está yendo, sobre, bueno, información sobre la próxima posible beta test ya sea cerrada como abierta Así que gente, el juego, a pesar de que aún queda bastante para que salga supuestamente programado para este final de 2022, seguramente noviembre o diciembre podemos hacer cositas relacionadas con él y es algo que tengo muchas ganas de que ocurra e insisto, ya os lo dije en el vídeo de ayer Bueno, yo hasta hace muy poquito no estaba interesado por este juego pero recientemente me estoy viendo Black Clover y lo más interesante de todo, me la estoy viendo en directo Así que si te quieres pasar, tienes por ahí arriba los horarios de directo cuando vemos Black Clover Por las mañanas estamos jugando a juguitos, estamos jugando a Grand Cross estamos jugando a Tower of Fantasy, estamos jugando a cositas y por las noches vamos a estar viendo Black Clover hasta que nos pongamos al día y luego incluso seguramente nos veamos otro anime Así que os animo a Dios paséis, pero hoy no he venido a hacer spam aunque siempre está bien, nunca está de más hacer spam siempre está bien hacer spam pero hoy hemos venido a sacarle todo el jugo posible a las imágenes que vimos el día de ayer Muchas de ellas va a ser totalmente imposible sacarle toda la información que realmente podríamos sacarle y es que, como os imaginaréis y como estáis viendo y como visteis en el día de ayer las imágenes tienen una calidad bastante cuestionable Estas imágenes ya sabéis que se pueden conseguir bueno, de una forma seguramente un poco ilegalcilla que no te recomendaría que las estuvieses sacando tú porque obviamente todo este tipo de información es información que es por norma general clasificada y a la cual los jugadores normales y la gente normal no puede acceder pero de pruebas y demás podemos acceder a este tipo de información y vemos que la mayoría de ellas está en bastante mala calidad pero aún así podemos sacar mucha información de la imagen como tal y de algunas traducciones las cuales he llegado a conseguir hacer sobre todo en esta primera captura que estáis viendo justo por aquí voy a ampliar y espero no tapar nada con mi enorme cabezón de hecho por aquí no estoy tapando absolutamente nada y vamos a sacarle todo el jugo a esta imagen y a las otras 5 que tenemos disponibles en este set de capturas que hemos visto gracias a los leaks así que vamos para allá estas son cositas, algunas de ellas que ya comenté en el vídeo de ayer pero en el vídeo de hoy os voy a comentar cosas extra lo cual es bastante interesante lo primero, tenemos por aquí la típica imagen de perfil tu foto de perfil que imagino que vas a poder tenerla del personaje que antes te guste todos empezarán con la de Asta, ya sabemos cómo funciona esto o quizá, quizá sea la del personaje que estás controlando en este momento imagino que conforme avance la historia dependiendo del punto de la historia que nos encontremos quizá estemos controlando tanto a Asta como a cualquiera de los toros negros a Yuno, a Mimosa, a muchos personajes así que es probable que sea tanto tu foto de perfil como la foto del personaje que estés controlando en estos momentos en este caso estamos controlando a Asta por mucho que esté Yuno en el mapa y pues bueno, puede significar esto también tendríamos por aquí lo que supongo será el nivel esto supongo que será el nivel 1 y también el nombre de usuario y lo que entiendo que será un porcentaje de lo que nos falta para subir de nivel no sé, bueno, insisto, esto puede ser un porcentaje puede ser una M muy grande puede ser cualquier cosa esta barrita puede ser simplemente decorativa o algo por el estilo me lo puedo estar inventando absolutamente todo pero bueno, yo hago lo que puedo con lo que me encuentro por aquí y luego, como estamos viendo justo por abajo yo lo que me imagino que son estos son como pasivitas, como buffos que vamos a tener disponibles por, yo que sé por hacer algo o simplemente por estar en una zona o no lo sé, la verdad no sé exactamente qué podría ser pero lo típico que nos encontramos por norma general justo debajo de nuestra información pues son esas pasivitas que cuando clicas ahí sabes lo que es sabes lo que significa y ya estaría quizá incluso podría ser yo que sé, que hoy hay el doble de drop en este evento o el doble de drop en la historia o algo por el estilo podría ser algo así insisto, podría no ser nada también así que cogedlo todo con pintas y me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué pensáis que es yo os digo lo que creo que es pero podéis dejarme en los comentarios qué pensáis que es así como también un buffito el cual parece bastante especial no sé lo que puede significar que bueno, llama un poco más la atención al ser de otro color pero insisto podría ser cualquier cosa bajamos un poquito y vemos el mapa que ayer os decía que está un poquito pocho recordad que estas son versiones alfa del juego aún así el juego se ve increíble los beta test lo que son las betas cerradas las betas abiertas aún no han existido aún no han ocurrido y ocurrirán seguramente dentro de muy poquito y el juego significa que puede evolucionar a mejor una auténtica barbaridad lo cual, por mucho que esto se vea pochito en relación a lo que bueno, se ve el juego en general que es súper súper top bueno, no creo que haya que preocuparse aquí estamos viendo lo que imagino que no sé bueno, sí, no lo estoy tapando yo esto que imagino que será lo típico del joystick para controlarlo y esto puede pasar desapercibido pero bueno el personaje lo controlaremos como si fuese con un joystick así como podemos hacer con Meliodas en distintos puntos de las aldeas de Britania y demás ¿no? así que, bien sin más lo único que pido por favor es que sea un juego por turnos que esto no está confirmado el gameplay no está confirmado no se ha visto absolutamente nada lo único que espero es que sea un juego por turnos y no un action RPG no me gustaría no me gustaría la verdad el tema de cinemáticas y demás suelen ser motivo o razón por la que pensar que el juego por norma general va a ser por turnos pero no tiene por qué serlo podría ocurrir perfectamente que fuese un action RPG pero espero que no lo sea igualmente aunque sea un action RPG el juego tiene muy buena pinta así que esperemos que sea interesante continuamos vamos por arriba y vamos a ver todas las cositas que nos encontramos por aquí hay un total de cuatro apartados un total de bueno un total de cuatro apartados el primero empezando por la derecha sería lo que creo yo que van a ser las monedas que vamos a necesitar para sumonear las dragon stones las ninja pearls los diamantes etcétera de cualquier este tipo de juegos y por lo que veo el multi va a costar bastante estamos en etapas muy iniciales del juego en la aldea jade o sea que lo más normal es que acabemos de empezar prácticamente y tenemos mil y pico gemitas así que ya os podéis hacer una idea de que a lo mejor el multi te puede llegar a costar pues 150 500 o no o a lo mejor me lo estoy inventando y el multi cuesta 30 y simplemente aquí vienen muchas porque es una versión alfa y te han dado un montón de recursos para que vayas probando tus cositas ¿no? así que tanto podría ser una cosa como podría ser otra pero bueno yo apuesto que sería eso tendríamos también la típica moneda del juego el oro en cuestión la estamina y lo que creo yo que también va a ser una estamina especial yo aquí lo que veo a pesar de que vosotros me diréis cafecín yo ahí no veo una auténtica mierda ¿qué te has fumado amigo mío? pues yo aquí gente lo que veo es un 4 de 8 y algo o sea no sé exactamente qué es lo de la izquierda parece una carta con un trébol parece una vela no sé exactamente lo que es parecen muchas cosas y al mismo tiempo ninguna de ellas así que yo imagino que será algún tipo de vida o algo especial de algún tipo de modo de juego ya sea un WP ya sea el típico modo de juego que requiere unas vidas distintas o un recurso distinto para jugar a él que no sea la estamina habitual sí que puede ser cualquiera de estas cosas pero bueno insisto que si tenéis algún tipo de duda no dudéis en dejármela en los comentarios continuamos un poquito por aquí esto lo que yo creo que va a ser es el típico modo foto realmente no sé podría ser una O podría ser perfectamente una O pero voy a optar también porque es una camarita y que es el típico modo foto para que podamos echarle pues bueno una screenshot bien bonita a los preciosos escenarios que nos plantea el juego de momento que también pintan muy pero que muy bien arriba a la derecha lo que creo que va a ser el típico menú global el cual vas a tapear y vas a tenerlo absolutamente todo que si notificaciones que si regalos que si buzón etcétera no sé lo de siempre y jugamos también con la típica interfaz esta que ya la hemos visto por ejemplo en Grand Rows aquí tendríamos nuestra misión principal a la cual pues bueno tendremos que acceder y que tendremos que ir avanzando en la historia imagino que aquí acabarán apareciendo como veremos un poquito más adelante en otras screenshots yo que sé misiones diarias misiones secundarias y cosas por el estilo así que pues bueno lo veremos un poquito más adelante y finalmente una de las poquitas cosas que he llegado a poder traducir a pesar de que la imagen tiene muy poca calidad incluso teniendo en cuenta que he estado bueno intentando que se vea cada vez mejor la he pasado por diversas diversos recursos para ver si era capaz de subirle la calidad de la imagen y a pesar de que se ve mucho mejor de lo que se ve en la original pues obviamente tema textos y demás es muy difícil que se puedan que se puedan ver de hecho de todos estos textos de por aquí los únicos que hemos podido traducir o que he podido traducir son el segundo el tercero y el quinto el cuarto también pilla una traducción pero pilla una traducción muy extraña así que no creo que lo que es no creo que sepamos lo que es así que simplemente os voy a hablar de los que sabemos o sé lo que son y finalmente os hablaré de los que no son y lo que creo que van a ser o de lo que yo me imagino que podrían ser tendríamos primero el trébol de cuatro hojas el trébol de cuatro hojas es nada más y nada menos que el gacha nos gusta gachear así que obviamente para gachear tendremos que irnos a nuestro trébol de cuatro hojas que teniendo en cuenta que simboliza la suerte pues oye está bien está bastante interesante la tienda no nos olvidemos justo al lado del gacha la tienda ¿por qué? por si te quedas sin recursos para comprar y ya está no sé si habrá otro tipo de cositas dentro de la tienda free to play etcétera como siempre habrá también cosas para canjear es posible así que sin más y finalmente lo que parecía un mapa y efectivamente es el mapa del mundo clicarás aquí y se te abrirá el mapa del mundo y podremos acceder a distintas zonas supongo y finalmente nos queda esto de aquí que lo ha traducido de una forma muy extraña de hecho lo ha traducido como arroz o granos de arroz no sé exactamente lo que es si hay alguien que sepa japonés y sobre todo que tenga una visión increíble para despixelar todo esto oye que me deje en los comentarios que es lo que piensa que es y por último en la parte de la izquierda lo que yo creo que van a ser las guilds que espero que haya guilds ya sabéis que a mí el sistema de guilds me flipa y el hecho de que haya guilds en un jueguito a mí por lo menos me encanta así que genial insisto más allá de esto que no sé lo que puede llegar a ser no sé sinceramente no lo sé ¿pueda ser tu box de personajes? quizá no lo sé no lo sé la verdad pues bueno yo creo que es bastante apurante lo que podemos llegar a pensar el sistema de guilds estaría bastante chulo que estuviese por aquí y también me cuadraría que hubiese un menú para ver tus personajes así que me cuadra una vez analizado esta imagen todas las demás o muchas de ellas son bastante similares esta sería pues bueno una muy similar en la cual está avanzando un poquito la historia y no sé si está por aquí alguien sinceramente no sé no se puede ver especialmente bien vaya no sé si hay alguien por aquí pero bueno la misma interfaz que si los mismos bufitos bastante más pixelado y demás sí que es cierto que falta el menú de abajo a la derecha no sé si es que se puede contraer o algo por el estilo pero bueno la iglesia de Hague no hay mucho más que mencionar por aquí que si la típica cinemática en la que hasta va a decir mata mata dada dada y etcétera y va a chillar mucho sí es cierto es posible es bastante probable y luego conforme vamos avanzando nos encontramos con cositas bastante interesantes lo primero por aquí tenemos ya otro escenario totalmente distinto la capital y de hecho por aquí vemos prácticamente lo mismo que en las versiones anteriores pero sí que es cierto que cambia un poco no sé si es que se ha intentado traducir o algo por el estilo directamente pero aquí cambia el texto cambia la imagen no sé no sé exactamente qué puede llegar a ser pero bueno finalmente nos vamos con lo que será esa la voy a dejar para el final ¿vale? esta la vamos a dejar para el final nos vamos a ir con las últimas skinshots porque tenemos únicamente 6 y lo que estáis viendo por aquí es lo que os dije en el vídeo de ayer que es lo que yo creo que es simplemente la historia os sabréis para entrar en los toros negros hasta tuvo que pasar una prueba enfrentándose a Magna a quien no lo sepa pues ya lo sabe y yo imagino que simplemente la historia te la van a contar con Muñecos Chibi ya sabéis que el escenario y lo que es los enfrentamientos las cinemáticas y demás pues bueno vemos que tiene una calidad bastante fuerte lo hemos visto en más vídeos y seguramente traerá más vídeos hablando sobre las cinemáticas y enseñándolas y demás pero parece ser que la historia lo que es pues bueno lo que te van a ir contando para que sepas lo que está pasando en el universo de Black Clover va a estar con Muñecos Chibis te saldrá el Muñecos Chibi te va a estar hablando y ya está o no o simplemente es algo puntual que yo creo que es una especie de tutorial o algo por el estilo que también podría ocurrir que te lo vayan contando los personajes Chibis de hecho tendría bastante sentido que fuese una especie de tutorial un poco más desenfadado ya sabéis como por ejemplo las últimas escenas de cada capítulo de Black Clover que están muy chulas pero bueno de aquí gente de aquí sacamos cosas mucho más interesantes y es que tenemos muchos más detalles bastantes más detalles de hecho lo primero arriba a la derecha tenemos más información de hecho tenemos lo que parece el típico sobrecillo que tanto nos gusta recibir siempre que hay regalitos en este tipo de jueguitos parece un sobrecillo esto parece una campana no sé si hay una especie de notificaciones o algo por el estilo tenemos más cosas yo esto es lo que creo que es insisto eso de que tapeas esa parte de arriba a la derecha y se te abre este pequeño menú que podría tener más apartados que son interesantes dentro del juego lo de más a la izquierda es exactamente lo mismo moneda de summon dinero estamina y esto que aquí se ve bastante peor de hecho en el resto de imágenes también se ven muy mal o sea se ven muy pero que muy mal y aquí estamos viendo lo que imagino que será el hall de las guilds o en general el hall de tu base o algo por el estilo porque es la base de los toros negros eso es lo que yo creo que es y aquí tenemos bastantes más cositas lo primero abajo a la derecha tenemos esto que está tapado que sería el mapa del mundo al cual imagino que desde aquí tendremos un acceso especial al estar en la base principal o incluso a lo mejor incluso está bloqueado pero podría ser interesante pero es que aparte se nos abren otros dos submenús que en este caso sí que se ven muy pero que muy mal y sinceramente no me atrevería a decir que es cada una de las cosas pero teniendo en cuenta que estamos en una especie de base pues bueno a lo mejor es una especie de almacén aquí sí que podemos mirar los personajes aquí podemos entrenarlos tenemos yo que sé como en la taberna de Grand Cross que hay distintas zonas de la taberna donde podemos hacer cosas especiales como romper equipamiento como darnos a crearnos comidas para ser más poderosos etcétera es posible que sea algo del estilo así que iremos viendo así como lo que parece también un chat un bico chat de estos juguetitos que ya hemos visto en Grand Cross y lo que parece también una especie de misión especial no sé si puede ser una misión diaria o algo por el estilo pero bueno las amarillas las podríamos marcar como que sería la historia principal y las blancas pues bueno a lo mejor es una misión diaria o podría ser una misión secundaria blanco azul no sé podría ser cualquier este tipo de cositas ¿no? y más allá de eso una de las cosas más interesantes de esta captura es esto de por aquí y esto es pues bueno lo típico de cualquier juego tenemos tenemos un banner que va a estar rotando y en particular bien tenemos por aquí gente al bueno de Yami posiblemente uno de los primeros banners que vayamos a tener dentro del jueguito bueno yo creo que es Yami podría no serlo podría ser Fuga podría ser Fuga pero seguramente sea Yami y oye mola pensar que uno de los primeros banners o bueno el banner que estamos viendo por aquí podría ser el de Yami ¿no? uno de los personajes favoritos de muchos fans de Black Clover y con razón el mío es Gordon porque es Gordon joder y a mí también mola mucho está un paso por un eslabón por debajo de Gordon pero ya a mí mola mucho eso hay que reconocerlo así que sin más gente no tengo mucho más que mencionar yo creo que ha quedado un vídeo bastante interesante en el cual hemos sacado el máximo juego posible a esta imagen bueno a esta imagen a este grupo de imágenes que bueno hay bastante información oculta dentro de ellas y puede ser interesante que que vayamos haciendo esto más más a menudo ¿no? así que nada más yo me voy a despedir por aquí espero que os haya gustado el vídeo e insisto se vienen muchos muchos videitos de Black Clover Mobile a pesar de que el juego aún no haya salido y que quede mucho para salir porque van a salir bastantes cositas vamos a analizar a fondo todo lo que tenemos hasta el momento para en el momento en el que salga el juego ser unos auténticos cracks y saberlo todo nada más yo me despido por aquí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!